Hola buenas, ya estoy aquí y ¿qué te traigo hoy Mari? ¿qué te traigo hoy? Hoy te traigo un tag de belleza, es un tag de belleza con 10 preguntas que me ha nominado a mi Lola Muchas gracias Lola, y Lola es una chica que tiene un canal de belleza también que se llama de todo un poco el canal, para que veáis os lo dejo ahí para que podáis buscarla y todas esas cosas si veáis sus vídeos sus vídeos suelen hablar mucho, bueno hace algún, esto enseña como se maquilla a veces o explica el maquillaje que lleva puesto y luego también hace, nos explica los regalos de las revistas de todas las revistas antes de que las revistas salgan a la venta o cuando han salido ya a la venta enseña los productos y también de los productos de Mercadona todas las novedades, todo lo que va a salir, lo que ha salido no sé cuántos necesarios puede tener, se me escapa, no sé, o sea, tremendo documento así que ya sabéis, pasaros por su canal y este es con un tag de belleza, como os digo, con 10 preguntas que al final del tag yo voy a nominar también para que lo haga más gente vamos a ver las preguntas son preguntas muy sencillitas que está guay que en mi caso, aunque las preguntas son sencillas en mi caso es, bueno, ya vais a ir viendo porque ya os voy a ir contando bien, la primera pregunta ¿a qué edad empezaste a maquillarte? vamos a ver, yo el primer, mi hermana bueno, mi primer contacto que tuve con el maquillaje fue a través de mi hermana porque mi hermana estudió estética estudió peluquería y estética y entonces yo, mi hermana, cuando tenía, ni me acuerdo aquella manta de brochas que le compró a mi madre para cuando, para estudiar para ir a la academia y yo veía aquella manta de brochas y me encantaba todas o sea, yo las tocaba, las cogía el cepillito para las cejas todas esas cosas me encantaban luego las paletas de sombras todo eso, me perdía que otras cosas, o sea, el eyeliner fue en el tiempo que estudió mi hermana fue cuando el eyeliner empezó a usarse empezó a comercializarse para todo tipo de público y también mi hermana se hacía así un rabo con el eyeliner mi hermana se maquillaba mucho y muy bien cuando era joven y yo entonces para nada entonces yo empecé a maquillar como a los 16 años y así pero nunca he sido de maquillaje yo por ejemplo sombras pocas, poquísimas, poquiquiquiquísimas y yo siempre he sido de utilizar base de maquillaje polvos sueltos que me gustaban siempre me han gustado mucho los de Clinique y los labios un poco pero en tonos muy discretitos siempre muy discretos un maquillaje que no se notara mucho que me había maquillado luego tuve una época que también, eso como os digo, con 16 años más o menos 15, 16 pero poquito voy a decir un tópico muy típico que es que la gente en el norte yo creo que somos de maquillaje muy sobrio o sea que quede como muy natural sin exceso de nada y esas cosas siguiente pregunta vamos a ver que es que si no me voy por los cerros de Úbeda y la pregunta era a qué edad empezaste la siguiente pregunta con qué frecuencia te maquillas yo me maquillo claro si normalmente el 95 o 90% de los vídeos me tengo que maquillar y si luego voy a trabajar me desmaquillo y luego en lo que es mi día a día me sigo maquillando con qué frecuencia pues si voy a salir para estar en casa no me maquillo para nada y si voy a salir normalmente poquito poquito no no me o sea sigo muy con los con los tonos que utilizaba cuando era más joven o sea en tonos o sea un maquillaje muy discretito y en tonos nude pero desde que hago los vídeos y me habéis dicho que este tipo de labiales me sienta muy bien ahora ya me atrevo también para utilizarlos en la calle luego por ejemplo hay veces que no me maquillo pero me aplico un labial que labial me suelo aplicar de qué estilo vaya no es este solo son de este estilo tengo este aquí os he traído de Charlotte Tilbury y me aplico este tipo de labial que aunque tú lo ves así como muy oscuro luego al aplicarlo son labiales que quedan bastante discretitos no me gusta claro además si no voy muy maquillada el ir muy luego de labios muy subida me parece que toda la atención se va a los labios y entonces me da como me parece que se nota mucho no sé como me da como cosa yo que sé que es que es eso la costumbre del maquillaje muy discreto y luego ya si por ejemplo voy a salir a la noche o vamos a ir a comer por ahí a cenar no es que me atrevo más con este tipo de colores porque sí pero Lola por ejemplo en su vídeo dijo algo que me pareció que es totalmente cierto si por ejemplo esto para ir a tomar el vermouth para ir a tomar algo al mediodía no es que este tipo de labial es guay pero o sea de colores pero por ejemplo si vas a comer por ahí Lola dijo algo muy interesante ya es que tiene unos los labiales en tonos nude tienen un desaparecer más elegante porque este tipo de labiales cuando comes al final se te va yendo y no me gusta y queda muy feo no me gusta a mí vaya no yo creo que no nos gusta a nadie en cambio en labiales nude como se disimula más el tono con el propio tono del labio en nude o las rositas rojos muy buenos no rosas del tono del labio que luego cuando estás comiendo no se nota tanto la transición entre donde te queda maquillaje y donde no te queda siguiente pregunta ¿cuál es tu producto favorito de maquillaje? mi producto favorito de maquillaje es que son los labiales los labiales me encantan no sé cuántos puedo tener o sea muchísimos y los veo y me gustan y los usaría todos pero luego me pasa eso que según en qué momentos utilizo más unos que otros pero los labiales me gustan mucho que otro tipo de que otro producto de maquillaje me gusta mucho creo que con un labial y una máscara de pestañas ya parece que te has maquillado un poco las dos cosas y ya sé un poco de colorete sí sí yo eso como os digo yo sombras no me maquillo apenas pero eso un labial y una sombra y una máscara de pestañas parece que te has maquillado sí siguiente producto oye sí estoy yo buena siguiente pregunta vamos a ver ¿qué color es tu color favorito de labios? esta está casi respondida pues por un lado como os digo me gustan mucho los nude pero eso según para qué dirías pero ahora me gustan mucho este tipo de labiales de estos tonos o sea me parece que me sientan muy bien los que me gustaría que me que me sentaran bien son por ejemplo tonos más como burdeos más granates los lilas estos tonos que son como más fuertes más o sea más intensos pero no me sienten no me gusta como me quedan no me gustaría porque es que los labiales ya os digo yo los veo los labiales es que me gustan mucho me gusta además me gusta como objeto también así que los veo y digo qué bonitos qué limpios qué gozada no sé pero el tono es que no me van nada bien los granates y así yo veo siento que me hacen los rasgos demasiado duros en cambio un rojo así que es que sí me acostumbraría de aquí gracias a vosotras me he acostumbrado a verme y me gusta como me quedan me he hecho ya pero eso si no los nude con un nude vas a todos los sitios te sirve para un roto y para un descosido esto ya me siento como más maquillada yo que sé es como y he de decir que ahora desde no sé hace un par de años no un año un par de años por ahí siento que que me apetece mucho más maquillarme o sea no eso sino que siento más como se me da como seguridad en mí misma cuando salgo maquillada o cuando voy al trabajo por ejemplo yo las uñas y así no me las puedo maquillar en el trabajo no me las puedo pintar pero por ejemplo si voy con una máscara de pestañas waterproof luego voy eso con los labios un poco pintados con algún permanente es que es otra cosa es otra cosa totalmente diferente sí vamos a ver el siguiente y eso el color de labios que es lo que os digo nude para el día para cualquier ocasión y luego este tipo de rojos me gusta mucho como me quedan me he hecho gracias a vosotras vale siguiente mi producto facial favorito mi producto facial favorito es un serum los serum ahora mismo que serum os diría de marcas los serum me parecen me gustan porque un serum considero yo según cual utilices te puede hacer también el efecto de no sustituya la crema porque no pero si me o sea tiene muchos más activos y entonces pues por ejemplo un serum hidratante un serum que contenga mucho ácido hialurónico te hace el efecto de antiarrugas no sé qué y aparte te hidrata la piel y es es un muy buen producto para para eso para eso me parece un producto que puede sustituir no es iba a decir sustituir pero no no sustituye pero el serum y la crema de contorno de ojos me parece muy importante si la del contorno de ojos también cuando se dice de cremas de contorno de ojos que hay gente que se aplica la misma crema y así a mí no me funciona no me funciona porque toda esta zona me salen como granitos como como si fueran espinillas granitos como de de sebo que se acumula de la grasa de cremas muy grasas para esta zona yo necesito cremas especiales y si lo he notado el tipo que sean más más ligeras si pero al final es otro tipo de piel sé que hay gente que se aplica a las mismas vaya mi abuela sin ir más lejos o mi madre mi madre con una crema le servía para toda la cara y no se le ocurría el decir el decir esta crema para aquí esta crema para allí bueno los tiempos de mi madre además creo que ni existían y luego por ejemplo en marcas ah no porque ya es otra pregunta bien el producto facial favorito eso el serum y el contorno de ojos digo dos vamos a ver el siguiente que marca de cuidado facial es tu preferida aquí voy a decir varias marcas ¿por qué? porque voy a decir marcas de alta gama de media y de media gama vamos a ver marcas de alta gama o sea a mí me pregunta alguien por la calle alguien que no conozca me dice oye Eli me puedes decir una marca de una persona de mi edad a partir de mi edad un poco más incluso un poco más joven adelante sí incluso más joven porque hay líneas de esta marca que también sirven para gente más joven me dice alguien una marca de cosmética de productos cosméticos que me recomiendas para cuidado facial yo diría Elemis Elemis sí porque es una de alta gama ¿por qué? porque Elemis tiene varias líneas y creo que todas son es que es una marca muy buena los productos son muy buenos a mí me gustan mucho a mí la línea Procolagen me gusta muchísimo la línea Pepti de 4 me gusta muchísimo para pieles más jóvenes considero que la línea Superfood también es muy buena según para ti qué tipo de problemas ¿no? y me gusta Elemis es una marca que no decepciona hay productos yo que sé pues por ejemplo el jabón de manos yo he probado el jabón de manos de Elemis y no no, no me gusta no me gusta limpia pero no me parece que sea un jabón que sea un jabón guau por ejemplo tengo estoy utilizando el de Doctor Botanical es un jabón de manos de Doctor Botanical y es una goza por el olor el aroma como te deja las manos de hidratadas y nutridas contiene un montón de aceites aparte de limpiar te nutre la piel y me parece que sí merece la pena o sea merece la pena es un jabón muy bueno pero en conjunto como marca me parece Elemis muy buena sí muy buena como de de una de calidad media o sea de precios medios diría filorga filorga me gusta mucho esta marca si ya os he dicho en estos últimos vídeos os lo he dicho varias veces os he hablado de esta marca filorga me gusta muy bien me parece una marca que está muy bien sí calidad precio y además puedes conseguir ofertas en filorga muy buenas en farmacias tanto online como físicas tienen ofertas muy buenas no es barata baratísima pero me parecen productos muy buenos sí de de gama media más marcas hay muchas marcas ya daros cuenta que yo con las cajas de suscripción y calendarios y todo esto o sea tengo acceso a muchísimas marcas de de todos los precios pues porque a veces como te vienen marcas de todo como en botica muchas marcas por ejemplo me gusta mucho Origins también me gusta mucho yo que sé Origins me gusta mucho me gusta mucho ¿cómo se llama? ah Sundae Relay pero si es de gama alta Sundae Relay los tratamientos hay productos de Sundae hay un serum el serum de Sundae Relay ¿cómo se llama? ahora no caigo os lo pongo en edición porque ahora mismo el Woodgenes Woodgenes ese serum me parece buenísimo para invierno para verano como tiene ácidos y así para las manchas me parece más peligroso pero me parece un serum buenísimo tiene luego el aceite de noche que es muy buena también Woodgenes también es una marca que recomiendo sí 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 me gusta también mucho pero Elemis es una marca que para batalla o sea para batalla para el día a día sin ningún problema y de gama media Filorgan y de gama baja baja tampoco diría de Ordinary no de Ordinary sí de Inkey Inkey me gusta más todavía que es que son cremas que son específicas con o sea el producto el ingrediente pues eso ácido hialurónico ni acinamida al tanto por ciento así y entonces saber los problemas que tiene de tu piel y buscar el ingrediente que necesitas o las mezclas de ingredientes que hay ya también mezclas y con los problemas que tienes o las necesidades que tiene tu piel utilizar lo que necesitas y de precio están muy bien para quien quiera hacer esto le recomiendo que vaya a la página de The Inkey en su página web tienen una como una especie de a ver como diría que te explica que ingredientes puedes mezclar que es buena para cada tipo de piel que necesita cada tipo de piel y creo que está muy bien en The Ordinary en su página también tienen esto pero me parece que de la marca de Inkey List su página su manera de hacerlo es más fácil y más completa siguiente pregunta vamos a ver la marca de cuidado corporal favorita vamos a ver yo que sé ahora por ejemplo estoy utilizando a nivel de de peeling y todo esto me gusta mucho de Yaya hay un par de ellos que me gustan mucho de Fiaja Fiaja Yaya luego así a nivel más alto me gustan los geles los de Molton Brown pero me parece que el aroma se les va demasiado pronto qué marca os podría decir así que me gusta en geles creo que hay sí luego en gama alta por ejemplo la caja que me compré el cofre que me compré que os dejo ahí el vídeo de la marca Spa esa es una maravilla para el baño para el peeling peeling corporal y así es una maravilla y luego en plan cremas de body loción me gustan mucho las de Spa me gustan ah bueno hay unos geles de Spa que han venido el gel que este lo he descubierto no hace mucho porque no venía en la caja en el cofre unos geles de Spa que han venido últimamente en la look fantastic que tienen un aroma y que me parece que revitalizan muchísimo muchísimo y luego por ejemplo ahora de loción corporal estoy utilizando una de Guerlain la como se llama no lo sé os pongo el nombre que es una maravilla pero claro tengo un botecito de 30 mililitros pero es que mira con lo que cuesta el tamaño completo de 200 mililitros y me parece que cuesta 54 euros entonces claro me parece muy caro luego otra marca que me gusta mucho de cuidado corporal de body loción y así son las de las de sol de janeiro me parece que dejan la piel muy bien y ahora me he comprado ando un poco asustada asustada no 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 ando asustada es una tontería lo que he dicho pero si me he puesto como un poco alerta con lo que es pues eso la flacidez en la piel y todo esto y me he comprado esta crema que os hablaré en algún vídeo todavía no la he enseñado pero os voy a enseñar ahora y me he comprado esta de la marca Nuxe que es la Rebe de Tén que es una crema reafirmante tonificante que la he comprado porque tiene muy buenas críticas le he abierto ya tiene muy buen aroma bueno le he abierto esto le he abierto para huelerla justo huele bien las críticas que he oído que he leído todas son muy buenas y entonces me la he comprado para esto con este fin y me gusta me gusta el Nuxe me gusta también como malga así que yo creo que está contestada ya esa pregunta vamos a ver siguiente Eli no te enrolles la Eli se enrolla vamos a ver os había traído cuando la pregunta de los labiales os he traído un montón de labiales creo sí sí marcas de labiales os quería os he traído no os había dicho mis marcas de labiales preferidas son de gama alta nuestra charlote y de la línea de charlote los que más me gustan son los hot lips que son estos que me parecen una fantasía Mari una fantasía pero es que luego los tonos me encantan también o sea me parecen tonos muy bonitos labiales que quedan muy bien me gustan muchísimo veis uno en plan más rojizo y este en plan más nude o sea más marroncito me gustan los dos muchísimo me parece que son labiales muy buenos creo que charlote por ejemplo con estos con los labiales creo que no cabe duda que son labiales muy buenos y otra marca que me gusta mucho marca de gama alta me gusta mucho es esta a ver si consigo cerrar esto para que no se me desordene todo y otra marca de labiales de gama alta que me gusta mucho pero que no tengo apenas creo que solo tengo dos que me vinieron en el calendario de adviento del año pasado es esta Bobby Brown me gusta muchísimo ya sabéis tiene de estos imán pero no no me gustan por eso me gusta porque es que me gusta muchísimo también la textura del labial como queda en el labio como lo deja de hidratado cuando se va yendo a pesar de que se va queda alto tono me gusta mucho esta marca Bobby Brown y en gama luego eso como os digo para el día a día luego está este que para el día a día de charlotte también está bastante bien que es un este es el pillow talk el normal que este es el clásico de charlotte y también me gusta es que son labiales muy cremosos y este para el día a día que es el que os he enseñado antes este es una gozada muy llevable este lo compré yo en la primera bolsa sorpresa de charlotte tiburi que compré venía luego este luego labiales que me gustan mucho son también los de en gama baja media baja media son los de Kiko me gustan mogollón por ejemplo este me gusta muchísimo tanto como queda como deja el labio como queda este es el que llevo ahora aplicado veis queda muy bonito y es muy agradable son labiales muy agradables y de precio están bien este por ejemplo me gusta mucho pero el último que he comprado de la cole última colección este azul que ya no lo tengo porque se lo he dado a ISEA ese no me ha gustado la como es no me gusta me parece incómodo y a mi para aplicarme un labial vamos porque este es un labial de estos que no transfiere pero si luego para tener el labio cómodo me tengo que aplicar encima un gloss o me tengo que aplicar un bálsamo entonces lo que quiero conseguir en que no transfiera lo fastidio porque me deja el labio seco y me tengo que aplicar un bálsamo labial que ya dejo vasos sucios no entonces ya no este por ejemplo también de Kiko me gusta mucho de esta colección me parece un labial muy cómodo muy bonito me gusta mucho y estos que vinieran de la Beauty me gustan mucho muchísimo también de Vera and the Beers que ya os he avisado en la pestaña de Instagram y en comunidad os he avisado que de estos uno de estos de Vera and the Beers va a venir en la Primor Box de este mes de junio para que sepáis porque estéis avisadas avisadas y son labiales que están muy bien que yo recomiendo probarlo total vamos a ver la caja os dejo en edición lo que vale el labial vale más que la caja y el resto de productos no se sabe pero son labiales que a mí me han gustado mucho los tengo enteros porque es que tengo muchísimos labiales pero son labiales que me gustan me gustan mucho que he hecho ya he hecho ya me he manchado me he manchado y estos me gustan mucho y luego de gama baja me gusta la marca entre Catrice y Essence me gusta más Essence que Catrice labiales también sí me gustan más los de Essence más preguntas suscribirse esto no es preguntar suscribirse y compartir ¿por qué? para que el mundo se entere de esto y de más cosas y para que veáis y veáis los canales que voy a recomendar porque no voy a recomendar uno voy a recomendar por lo menos dos y luego os cuento más vamos a ver siguiente pregunta ¿qué marca de cuidado capilar te gusta? tengo un problema tengo un problema tengo muchos problemas pero ahora con el cuidado capilar tengo un problema y es lo siguiente yo antes me conformaba porque no conocía entonces me conformaba al principio con cualquier shampoo cualquier shampoo que fuera para pelo graso y el que no sabes como el que no ve pues al final me conformaba con eso pero es que luego he ido probando otras marcas y es todo el mundo es todo el mundo lo del cuidado capilar notas la diferencia y teniendo el pelo como lo tengo yo que lo tengo fino lo tengo muy fino muy así graso a mi el cabello me ha dado siempre muchos problemas muchos problemas se me enreda mucho se me partía mucho ahora ya no se me enreda tanto no se me parte tanto anteriormente también grasa muchísima grasa ahora la tengo más controlada y yo eso antes me valía con cualquier marca pero ahora es que hay shampoos que realmente notas que merecen la pena por ejemplo Christopher Robin a mi la mascarilla el shampoo que tiene de pasta de rosa esa me parece buenísimo me va muy bien y luego tiene la máscara la máscara para el cabello la de la de Higo Chumbo que también me va muy bien y luego he descubierto Shoe Mura ¿por qué digo que tengo un problema? porque vale un dineral pero es que vamos a ver es que lo noto o sea es aplicarme los productos de Shoe Mura es que mirad o sea me he lavado el pelo y os puedo decir que ni me lo hice me he pasado el peine en húmedo cuando ya lo tenía lavado luego ni me he cepillado a ver tengo aquí este cepillo y veréis es que se queda el cabello que es una pasada y se nota se notan los productos buenos sí pero es que claro el tratamiento de Shoe Mura cuesta más de 100 euros también os digo que de Shoe Mura me cogí me compré la línea azul que ahora mismo no sé exactamente para qué es o sea no sé sí exactamente todos para qué sirve pero me cogí toda la línea completa y el último producto que hay que es un spray ese lo he usado dos veces y no me ha gustado nada pero el resto de los productos me ha gustado me gusta mucho deja el pelo muy bien mirad qué bonito eso eso y creo que ya solo queda una pregunta y ya que os cuente a quién no vino te teñirías el pelo de un color fantasía en principio no en principio no no, no creo hace mucho cuando era joven y atractiva o sea con 18 años una cosa así me teñí me decoloré el pelo y fue muy gracioso me decoloré el pelo en una peluquería que el dueño de la peluquería a mí no me conocía no sabía quién era yo pero el dueño de esa peluquería había estudiado peluquería con mi hermana y me decoloré el cabello y según me lo estaba decolorando me dice oye tú no serás hermana de Beatriz sí me reconoció cuando me decoloraba el cabello y me gustó mucho como me quedaba pero me parece un coñazo me parece un rollo y luego colores así nuevos no 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 porque es que si ya me da pereza darme unas mechas como para teñirme el cabello o sea yo ahora con las arrugas oye las arrugas con las ganas y todo esto yo estoy encantada porque se me disimulan bastante bien con el cabello y me hace como mechas entonces estoy encantada con ellas a veces digo jo teñirme unas mechas no sé qué no sé cuántos que antes me gustaba mucho pero dejé de teñirme porque iba a una peluquería siempre y a la misma y me notaba que cada vez tenía diferentes tonos de mechas tenían apuntado mi tono de el color que me daban pero al final yo que sé pues venía peluquera nueva color nuevo que me daban no tenía en cuenta la lista y acabé con un montón de tonos diferentes de rubios y luego claro hay que tener en cuenta que me hacía mechas de estas anchas entonces claro si en el mismo trozo de mecha te has dado varias veces tinten no reacciona igual que si te coge pelo oscuro y acabé con el pelo de un montón de colores y luego claro lo que es la raíz es que hay que estar pendiente y me parece un rollo o sea me parece soy muy perezosa para esas cosas yo tirarme una mañana entera en la peluquería me resulta o sea es que no 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 se me va la vida hay gente yo tengo tías o sea mi tía Olga por ejemplo va todas las semanas de toda la vida de Dios una vez a la peluquería y se tira allí el tiempo que haga falta yo no valgo no valgo para eso así que eso teñirme de colores no pero por pereza y porque tampoco me parece no sé hay gente de mi edad o más mayor y mucho más mayor que se tiñe y no me gusta como les queda incluso me parece muy valiente me parece muy valiente que luego además les queda bien pero yo no lo sé luego igual un día me harto y me veis aquí yo que sé con el color rosita pero no creo además luego combina el color rosa de pelo con toda la ropa pues rosa con eso ya no me quedaría bien me parece un rollo no estas son las 10 preguntas vamos a ver a quien nomino voy a mirar que es que le he preguntado yo antes de nominar a alguien a este tipo de vídeos antes de nominar pregunto siempre a las que voy a nominar a los tag pregunto oye ¿quieres hacerlo? ¿no quieres hacerlo? porque me parece si luego no quiere hacerlo me parece feo y siempre que he hecho algún tag de belleza siempre he preguntado luego otra cosa es que no lo hagan pero cuando yo he preguntado me han dicho que sí y luego no han podido o lo que sea por una por H o por B no lo han podido hacer entonces le he dicho a Nati Rubio Nati estás nominada así que ya sabes Mari ya sabes ahí a lo que estamos tuerta Nati Rubio por un lado el tag de belleza luego a Luchi que Luchi me ha dicho que si puede hacer lo que lo hace pero Luchi ya sabéis que anda muy liada y esas dos personas porque he preguntado a alguien alguna persona más pero no me ha contestado entonces tampoco sin que me contesten no me parece bien ¿de acuerdo? espero que bueno en caso de que me conteste mientras edito el vídeo os dejo también el nombre y la foto para que sepáis quién más está nominado ¿de acuerdo? bien espero que estéis muy bien espero que disfrutéis mucho del día de la vida que era sonreír el que sonreír es vivir y nada un besazo a Lola muchísimas gracias por nominarme ya sabéis pasaros por su canal si queréis ver cositas de las revistas los regalos de la revista si queréis ver cosas de Mercadona todos los productos de tu y ta ta pasaros por allí ¿vale? un besazo muy gordo estaros muy bien y a vivir que son dos días agúri chao un besazo a Rufa